¿Esta Bruno por lo menos? ¿Por qué me huele que ahora voy a perderlo? Con esa actitud obvio Mirá, mirá, mirá ¿Lo viste? Handicap a Di María ¡Ah bueno! ¡Ah bueno Di María! ¡Ah bueno Di María! ¡Uy! Pensé que era gol Jorge, corre, mirá como corre María, ¿qué pasa? Dale Dale Puedes pegarle nomás Tienes que parar de correr para pegarle, boludo Bueno, 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 bueno ¿Te va a hacerme hueco? ¡Bomba! ¡Ah, Rooney tiene un misil en el pie! Tiene re neguita el arquero ¡Chau! Corner No... Pensé que era Corner, boludo Es... Uy, que horrible Yo tengo 6.6 Por la misma Dale, bot, la concha de tu hermana No, muy corto Ahí está Yo lo erraba, ¿no? De la patea Hijo de puta Si quieren que lo haga, lo pateo yo Si no, lo patea uno de ustedes, pero no sé cómo le va a dar a ustedes Patea la bomba, por mí, que lo pateen a ustedes No, le doy yo No sé Patea la bomba Uy, te metieron mano abajo, ¿eh? Patea la bomba Patea la bomba Patea la bomba Patea la bomba El penal No, no me salió, boludo Escuchame, quise hacer la ruleta Quise hacer la ruleta y no me hizo otra cosa No, pero fue penal, boludo No, 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 no No, le doyda Hay un chino, boludo, del otro lado. Kevin. Hay un chino, un japonés, así que mierda, del otro lado. No puede ser. ¿Son de Sudamérica? No, pero ¿por qué también? Eh. Escuchame, y si pongo... Se ha perdido la conexión. Le mando a Mr. SopiHater, vas a ver como ahí. Ahí sí, vas a sufrir. Es el mejor equipo de... ¿Ya le metieron un gol? El tiempo que no te hizo. El tema es... Uy, pensé que entró. Pensé que entró, boludo. El tema es... No sé si tanto te va a rendir... ¿Cuál es el otro delantero? Además de Di María. Aguilar mejor. Aguilar. 90 de ritmo, 80 de físico. Sí, yo lo probé y me gustó mucho. Sí, sí, me interesa sobre todo ahí arriba Di María Aguilar. Sobre todo... El clásico híbrido, Barclay con BBVA por los laterales. Los laterales, Walker y Alba, los dos tienen velocidad y tienen bastante buen físico. ¿Por qué? Porque en la Barclays... No tenés ningún lateral izquierdo que tenga fuerza y velocidad. Ninguno. Quedan como seis meses, boludo. ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. y me las fabrique papá si 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 sabes por qué pasó eso no no patio solo porque tardé mucho tiempo ah pero sos boludo no tienen que patear muy rápido bueno como yo estoy en el piso si Bruno se fue a la mierda no no ah no no le he escuchado a su medio que te sobriste que te sobriste ¡Gracias! 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 ¡Gracias!